Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino, las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino, con Javier Rivas. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Hola a todo el auditorio, hola a todo el equipo. Adrián dice que primero el vino y luego el sexo, pero aquí en Reportes 100 primero es el sexo y después el vino. Exactamente, el orden de los factores no altera al chamaco, digo al producto. Y bueno, Javier, como siempre, al inicio de tu participación, nos haces anuncios importantes para la audiencia. Bueno, anuncios importantes, seguimos con ofertas de octubre, continuaron las que empezamos desde el día primero hasta el domingo, y el lunes empiezan otras ofertas diferentes de diferentes productos, van a empezar a ver valores agregados propios de la temporada, en fin. O sea, cosas que vienen ya con regalo, que un vaso, con botellita a un lado y demás. Y el otro es de que seguimos incrementando las líneas de vinos mexicanos, americanos y australianos. O sea, empieza a haber cada vez más y más vinos diferentes que los que ya teníamos habitualmente. Vale la pena darse la vuelta o averiguar. O sea, llegando nuevos vinos, nuevas etiquetas entonces. Sí, nuevas etiquetas, nuevas etiquetas de bodegas o líneas que ya teníamos, o bodegas nuevas, ¿no? Sí, ¿cuál es el mexicano más nuevo que tienes ahí? Llegaron unos de MB, y ya estamos, ya hace rato que lo anuncié, pero estamos muy contentos de tener a Casa Madero ya en nuestras filas, que no las teníamos. También viene en camino un tequila nuevo que se llama Loco Tequila. ¿Loco Tequila? Sí, es un tequila un poquito sofisticado, sobre todo en precio, pero es un tequila tremendamente bueno. Es así de los niveles de Casa Dragones, incluso un poquito superior. Sí. Que está teniendo mucho éxito. ¿Y por qué se llama Loco Tequila? La verdad, no lo sé. ¿Te pone loco? Yo creo que fue por la manera de elaborarlo, es una marca muy pequeñita, que en un año ha tenido más éxito que... Yo creo que han tenido el triple éxito de lo que esperaban ellos, en fin. Sí. En fin. Pero bueno, ahí va. Y hoy nos platicas de los vinos de regiones limítrofes. Exacto. O sea, ¿por qué? El otro día estaba hablando con Noelia Callejo, es la enóloga de los vinos Callejo, de Rivera el Duero, y estabas hablando de otras regiones y me habló de ciertos lugares donde es muy limítrofe la producción y le llaman agricultura heroica. O sea, que hay que subirse casi con piola y arrapel y cosechar así, ¿no? En España hay dos o tres lugares así. Este... En la semana pasada hablamos de variedades de uva que se adaptan a una región o a otra, como la Mencía, el Vierzo, porque llueve, no sé qué, o la Monastrella, un Muebre, los sitios muy calurosos. Y esas adaptaciones o esas... Ya estamos viviendo ahorita las virtudes de todo eso que lograron gente anterior, pero si nos vamos a analizarlo puntualmente, pues es limítrofe. O sea, es realmente el que lo hizo fue muy necio o muy necesitado, ¿no? Que van de la mano que hay siempre, ¿no? Que... O sea, ¿qué necesita una planta de uva para dar uva? Primero necesita que en el invierno haga frío, por si no nos descansa, no duerme la planta, y entonces no produce en la primavera y no hay racinos, ¿no? Esa es la primer limitante. Hermosillo está apenas dentro de la zona posible de producir uva. La otra, necesitan una cantidad de sol, idealmente, que supera las 2.000 horas anuales. Hermosillo las repete supera. Pero hay lugares donde difícilmente se da. También debe llevar... Llover muy poco durante la época de maduración para que no abunden los hongos. Y también debe haber suficientemente... Suficiente fresco, temperaturas frescas, para que se mantengan los polifenoles, la acidez y todos los aromas, por si no se pierden. Y también debe haber un suelo y un subsuelo donde las raíces se anclen y profundicen y puedan tomar sus sales minerales. Y el agua, todo eso es lo ideal. O sea, es más o menos como cualquier cosa, ¿no? Y por allá, hablando del clima, durante la década de 1940, dos investigadores de la Universidad de Davis en California, Albert Winkler y Maynard Amerin, desarrollaron, se pusieron a investigar y dijimos, vamos a medir las horas calor en la época de crecimiento. O sea, todo lo que pase de arriba de 10 grados centígrados lo vamos a medir. Y entonces desarrollaron una escala de Winkler y establecieron zona 1, la de menos cantidad de sol y calor, y zona 5, la de más cantidad de sol y calor, de zonas vitivinícolas, ¿no? Entonces, de la escala va de 1 a la 5, menos sol a más sol. Donde la 1 es muy limítrofe porque apenas hay suficiente sol para que maduren y den alcohol las uvas. Y la 5 es donde hay mucha exuberancia, mucha abundancia de sol. Entonces, sí, se da mucho alcohol, pero se pueden llegar a perder aromas y sabores, como sería Hermosillo o el Valle Central de California, donde sí se produce vino, pero los vinos salen muy alcohólicos, pero no tan elegantes. En fin, ¿qué zonas vitivinícolas rápidamente? Hay muy destacadas, donde sí se produce y son muy limitadas. Por ejemplo, Burdeos, en Francia, yo creo que es la región vitivinícola más admirada del mundo y donde pareciera que no hay ningún problema. Pues sí, sí hay problema, porque llueve 900 milímetros al año. O sea, son, es una cantidad de uvas tremenda, de lluvia tremenda, pero el suelo le permite drenar y entonces se va bien. Cuando no llueve, el vino sale súper, ultra, bueno, buenísimo, el mejor del mundo sale de ahí. Entonces, esa es su limitante, ¿no? La lluvia. Luego, Austria, Austria, que se nos antoja. Ah, los Alpes, no todas las austrias son Alpes, la parte oriental de Austria, y es una zona vitivinícola bastante grande, importante, y eso gozan de un clima, un microclima ahí, que tiene el microclima, a verás, se llama, bueno, ahorita no me acuerdo, es pangénico una cosa, y ahí se produce bien la uva Riesling, y también una uva que tiene uvas locales, una tinta que se llama Blaufrankisch, y otra Gruner-Berkliner, no va a ser pregunta de examen, no se preocupe, Gruner-Berkliner y Blaufrankisch, se adaptan bien a ese clima, y también es muy limítrofe. Y este otro sitio, bueno, pues, la Ribeira Sacra, en Galicia, la inclinación es de hasta el 40%, usan cuerda para poder cosechar, se considera esa es la agricultura heroica. En Chile, a Palta, también tienen que cultivar con burros, y eso porque los tractores se voltean, y hay una región muy importante en la que quiero abundar un poquito, el Priorato, el Priorato en Cataluña, en España, su suelo es de piedra, es pura pizarra, o esquisto, las raíces les cuesta mucho profundizar, nada más que esa región la fundaron los monjes cartujos en la Edad Media, y desarrollaron agricultura para hacer su vino, el vino para la misa y demás, y ahí quedó, y se fue olvidando, y los agricultores siguieron produciendo un poco de uva, porque no tenían mucho más que hacer, y a finales del siglo pasado, un grupo de cinco enólogos y viticultores rescataron la zona, y dijimos, vas a hacer vino aquí, un maestro que se llama Luis Martínez, Luis, no, Luis Pedro, dijo, pues hay que hacer vino, nada más que el vino aquí, que da una tonelada por hectárea, cuando mucho, tenemos que vender súper caro, y si no se puede vender súper caro, pues abandonamos la misión, pues resulta que es el lugar, ahorita es el lugar más exquisito, para hacer vino en España, el más elegante, el más deseado, el más buscado, el priorato, entonces, no por ser difícil, va a ser buen vino, pero sí, esos sitios difíciles, o limítrofes, que ya están probados, ahorita gozamos de ellos, sí, definitivamente, son lugares de muy buen vino, excelente vino. Aquí en Sonora, ¿cuál sería, este, donde se hace vino, en Cananea y en Ures, estás en vino, ¿verdad? Sí, fíjate que yo consideraría que Ures, es más extremo, es un lugar muy limítrofe, tiene, este, Salazar y Otonini, tiene que lidiar con los efectos negativos del calor, y poco a poco lo ha sabido sortear, lleva 15 años, 16 con este, tratando de lograr vinos con la suficiente acidez y demás, y él, cada uno va sacando sus trucos, ¿no? Sí. Es, el mundo de la viticultura es de hombres necios, o sea, y no hay manera, es más, el mundo del éxito es de hombres necios, no hay manera de otra forma, ¿no? Y ahí va. Te preguntan, Javier, si tienes tequila Don Julio 1942, y en cuánto, dice Ofelia, y si lo van a tener. No me acuerdo del precio, sí, pero sí, si hay dos mil y pico, entonces vale la botella, no, no creo que haya muchas botellas, porque nos lo surten, así con cuota limitada por mes, pero sí, 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 ahí tenemos. Pregúntale de Mapa, California, la uva Merlot que brota con lluvias tempranas, y eso lo hace riquísimo, dice Sergio Duarte. Bueno, pues, sí puede ser, el sabor del vino depende de tres cosas, uno es la variedad de la uva, la otra es el clima, y la otra es el suelo, y la interacción entre los tres, y obviamente el vato que sabe, el que lo hace, que sabe armonizar las tres cosas, ¿no? Claro, las preguntas para regalar las botellas esta mañana, este, pues adelante Javier, la primera pregunta. Bien, la primera pregunta, vamos a regalar dos vinos, que son de lugares extremos, o limítrofes, ¿no? El primer vino es el más petit, hecho en el Alto Penedés, que hubo que subir en cuatro por cuatro, para llegar al viñado donde se hace, es, ¿qué limitante tiene Burdeos, para considerarlo limítrofes? Muy bien, primer mensaje que nos llegue, en la cuenta de Twitter, arroba uniradionoticia, con la respuesta, en la cuenta de Twitter, arroba uniradionoticia, se va a llevar esta botella, tiene que responder en la publicación, en donde sale la foto de Javier Rivas, ahí, ahí, que nos respondan ahí. Ahora, la segunda pregunta, Javier. La segunda pregunta, es de otro lugar limítrofe, Flor de Crasto, hecho en el Valle del Douro, en Portugal, todo está para arriba y para abajo, y si no es río, este, para el nombre completo, o cuando menos el apellido, de la persona que le dio el nombre, a la escala con la que se distinguen, las regiones climáticas, para el cultivo de la vida. Sí, nombre completo, cuando menos el apellido, de la persona que dio el nombre, a la escala con la que se distinguen, las regiones climáticas, para el cultivo de la vid, en el, la primera persona que nos conteste, en el WhatsApp, 6623-16103, 6623-16103. Javier Rivas, el de la segunda, ya contestó, Jesús, Jesús Salmón, Ah, felicidades Jesús, porque era muy difícil esta pregunta, Jesús Salmón, y, o Salmón debe ser, ¿no? O Salmón, 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 Simón o Salmón, pues, conozco a los dos, bueno, pues, felicidades a Jesús, gracias Javier, nos escuchamos la próxima semana, muy bien, gracias, gracias a ti, Juan Carlos, buen día, buenos días, ahorita a los ganadores, les vamos a dar las instrucciones, de cómo recoger las botellas, esto fue, el club del vino, las mejores recomendaciones, historias, y tips, para tu maridaje, con Javier Rivas, para tu maridaje,